Gilberto, te decía una opinión de lo que ocurre en Cajemet. ¿Cuál es tu valoración, Gilberto? Lo que entiendo que hay por ahí es una solicitud o una idea o una propuesta que hay de uno de los precandidatos que se registró, que acudió a una convocatoria expedida en todos sus términos y que ahora, entiendo, propone que se modifiquen sus términos. Lo que no me corresponde a mí es opinar al respecto porque debe de hacerlo primero la Comisión de Procesos Internos, primero la Municipal y posteriormente, si fue necesario, la Comisión de Procesos Estatales. Es un procedimiento en donde hay suficiente normatividad y experiencia para tomar una decisión. Entonces, ¿la va a analizar el PRI? ¿Estaríamos en materia de análisis ahorita, en la fase de análisis? Sí, claro. Es una exposición que se recibe, se valora y se tendrá que resolver. Entonces, ¿analiza el PRI esta petición que ya llega por escrito, de Abel Murrieta? Sí, le manda una copia al directivo estatal de la comunicación que le hace a su compañero. Ah, ok, ok, ok. ¿No hace una solicitud formal? Se lo pone con copia para. Ah, ok, ok, ok. ¿No hay una solicitud formal entonces? No he recibido yo una solicitud formal al respecto. Por eso, pero lo que veo es que no hay una solicitud formal. Se manda una copia de lo que Abel le mandó a Demeterio. Eso es lo que yo recibí. Mentiría yo si dijera que había recibido otra cosa. Por eso, pero no hay, se debería de hacerlo formal. No, yo no tengo ninguna otra comunicación en otro sentido. Y por supuesto que no podría yo opinar al respecto de algo que por esa vía indirecta se me ha comunicado.